No puedes esperar que un hombre te haga el fuego. Las mujeres tenemos que ser capaces de hacer todo lo necesario para sobrevivir. ¡Lleva a una! Acá la gente que no sabe sobrevivir es un peligro. Nadie sabe sobrevivir mejor que yo. Vamos a caminar una ruta de dos días buscando conejos. Nos podría llevarse que se ve como sobrevivir en la montaña. La historia parte como un hombre. Un día acampa en el desierto y cuando llega la noche, el cuerpo se guarde mientras los labios dormían. Que es sin pedir que se acercaran los cheques. Te equivocaste de ruta, tranquila. Tratar en la vida es fácil. Pero saber esperar el momento exacto, eso es lo que requieren antes. Ahí ocurre la casilla. Pásamelo, ¿de dónde sacaste eso? ¡Páralo un poco! ¡No! Páralo un poco! ¡No! ¡No! Sampai, lo ya! ¡No! Páralo un poco! ¡No! Páralo un poco! Páralo un poco! Páralo un poco!